Música Estoy muy contento por estar acá y mostrar que al rap le hago un monumento Lo hago desde lleno y quien diría que estaríamos acá dando de todo nuestra poesía Nosotros somos La Zulu, básicamente inspiramos el sonido de nuestra música en lo que es el lenguaje que surgió en el hip hop de máquinas digitales y tratamos de adaptarlos a instrumentos analógicos Este es mi sueño desde que era niño Tenemos la habilidad y la creabilidad Para clavar gambetas como Ronaldinho Es la manera de rimar, no es la bocha Lo hacemos, no hace falta vestirse ancho Ni ir a pinar de rocha Lo hacemos, derrochamos estilo Porque seguimos lo que aprendimos en el opinilo Primero haber quedado en la semifinal fue... Nos cayó del cielo, ¿viste? Nosotros venimos laburando hace un montón y fue como una recompensa a todo eso Lo vemos de esa manera Después el hecho de tener el veredicto a un jurado de notables, viste, como tuvimos y que haya sido positivo fue como músicos una de las alegrías más grandes que vivimos Sinceramente fue eso Y bueno, el volumen de gente que nos vio y la recepción que tuvimos de la gente fue hermosa Así que nada, solo estamos agradecidos Otro premio importante fue el reconocimiento de la gente cuando terminamos de tocar que vinieron a saludarnos, agradecernos eso fue una de las cosas más lindas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!